...de hidratante, regenerante y renovador del ácido glicólico. Muchísimas gracias, sean bienvenidos a su segmento Cuidando tu piel. En esta ocasión, ¿verdad? Es Marte y nos toca hablar acerca del peeling con ácido glicólico. Me acompaña la doctora Tania Arauz, ella es dermatóloga, para hablarnos acerca de este tema sumamente importante. Doctora, buenos días y bienvenida. Buenos días, es un placer estar, ¿verdad? En este gustado programa, como es el canal 14, el orgullo nacional, ¿verdad? Y en este día le tocó, doctora, tan pronto. A mí me toca ser Katana, mi personaje es bastante serio, bastante como un poco hostil, pero no. En la entrevista, señores, vamos a hacer, voy a interpretar mi papel de la Frida. Doctora, cuando hablamos en verdad del peeling, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, Frida, peeling significa pelado. Es una defolación que se hace en la piel a través de una sustancia que se aplica, ¿verdad? En nuestra piel, ya sea en la cara, en el cuello. ¿Qué más usaba? Cara, cuello y los brazos, ¿verdad? Específicamente lo que son las manos. Como te decía anteriormente, peeling significa pelado. A través de una sustancia que es un ácido, entonces esto produce una exfoliación suave y profunda. Perfecto. Lo que significa peeling, pues que estos, los peelings no solamente son los procedimientos que busca más el paciente en lo que es la dermatología cosmética. Entonces son, esto no solamente desde ahora, esta época, pues, sino que esto viene desde antaño, pues, desde el tiempo de la creopatria que utilizaban la leche fermentada para hacerse en los peelings. Perfecto. Y usted mencionaba que uno de los usos es más frecuente en las manos, pero también usted me mencionaba, fuera de cámara, conversábamos previamente, y mencionaba que existen muchos otros usos del peeling. Sí, exacto. Existe, no solamente, o sea, existe, como te explicaba anteriormente, es una exfoliación que se produce en la piel a través de la aplicación de un ácido químico. Entonces se usa para lo que son las manchas, ya sean manchas por el embrazo, por el sol, provocadas por el sol, llamadas las keratosis actínicas o seborrédicas, o el fotoenvejecimiento. También se usa en el acné, tanto en el acné activo como en las secuelas que es el acné. ¿Cuáles son las secuelas que es el acné? Las cicatrices, ¿verdad? Se usa también para, es un rejuvenecedor para lo que es renovar las células muertas. Entonces, renovar las células muertas, estamos dando brillo y juventud, hidratación a la piel. Se usa también para lo que son, aminoriza lo que son las estrías y también nos estimula la producción de colágeno y elastina. Perfecto. Ahí tenemos claro el concepto de lo que es peeling. Entonces, juntando el peeling junto con el ácido licólico, ¿qué es el ácido licólico? Bueno, el ácido licólico es un alfa hidróxido ácido que se extrae de la caña de azúcar, ¿verdad? Aunque hay otros muchos, hay aproximadamente 20 ácidos, pues los que se extraen de la leche y todo eso. Pero ya vamos a hablar específicamente del ácido licólico. Se extrae de la caña de azúcar. Es un ácido que solamente tiene dos átomos de carbono, por eso lo hace muy, que penetre fácilmente a la piel, provocando una esfoliación profunda y suave. Perfecto. Ahí tenemos uno de los beneficios, la esfoliación. Además de este beneficio, ¿qué otro beneficio produce el ácido licólico? Bueno, es hidratante, es regenerador y es antioxidante. Esas son las principales propiedades que tiene el ácido licólico. Por lo tanto, se usa, ¿verdad?, en la aromatología cosmética para rejuvenecer, rejuvenecer, quitar manchas, cicatrices, como te dije anteriormente, y sobre todo lo que el paciente busca es la hidratación y verse más joven, pues ese es lo principal, pues, ¿verdad? Claro, ese es el fin. Doctora, ¿cuáles son las presentaciones más comunes del ácido licólico? Bueno, hay distintas presentaciones dependiendo del área donde lo vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, si es para cicatrices de acné o estrías, es una concentración más alta, porque esto es proporcional la concentración al efecto que hace. Entonces, tenemos lo que son los ácidos licólicos que van del 6 al 15 al 20 y hasta el 50 y 70%. Esto viene en presentaciones de gel, de crema y de lo que son lociones, ¿verdad?, también, o soluciones que son las que se aplican también. Perfecto. Y hablando acerca del modo de aplicación, muchas veces escuchamos, ¿verdad?, tratamientos para el rostro y muchas veces lo hacemos en la casa, lo hacemos nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ácido licólico? Exclusivamente son aplicaciones hechas por médicos. Bueno, primeramente tiene que ser valorado por un especialista, por un dermatólogo, ¿verdad?, para ver tu tipo de piel y qué es lo que necesitas. O sea, si vos me llegas al consultorio y te vas, por ejemplo, con acné o con cicatrices profundas, ¿verdad?, entonces, ¿qué te voy a hacer posiblemente? Un peeling con ácido licólico al 50 o al 70%, ¿verdad? Si, por ejemplo, también se utilizan lo que son en las líneas de expresión, entonces esto minimiza las líneas de expresión, sobre todo las arrugas finas que tenemos alrededor de la boca, a nivel este periodo auricular, pues, y a nivel de la frente. Entonces, cada patología tiene su indicación, ¿verdad? O sea, primeramente, como te dije, la evaluación por el dermatólogo. Y, posteriormente, una vez que se hace el peeling, se le llama peeling consultorio en cabina, que esto lo hacemos con una concentración alta, se le da al paciente el tratamiento de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que una vez que hiciste el procedimiento, le vas a dar seguimiento en tu casa, vos también, para así darle un mantenimiento a lo que ya hicimos con la concentración más alta. Eso quería preguntarle acerca de las recomendaciones e indicaciones que debemos tener nosotros una vez que nos aplicamos el peeling con ácido licónico. Bueno, ahora, primeramente, si vos me llamas al consultorio, lo primero que tenemos que hacer es preparar la piel del paciente. ¿Cómo la preparamos? Mandando una concentración baja para que la piel se vaya sensibilizando. Entonces, una vez que ya está sensibilizada la piel, pues, entonces, ya la tenemos preparada, hacemos el peeling con una concentración alta. Posteriormente a eso, las recomendaciones que damos son protector solar que debe usar cada dos horas, no recibir sol y tener la piel hidratada. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es hacer una exfoliación. Esta exfoliación no se pegue. Entonces, hay que hidratar la piel y protección solar. Perfecto. Medidas sencillísimas. Y siempre nosotros estamos instando en este segmento a que usen protector solar. Porque aquí en Managua, hablando, ¿verdad?, muy, muy general, Nicaragua también, existe un clima bastante complejo y estamos expuestos a un sol todo el tiempo. Así que hay que cuidar nuestra piel. Doctora, ¿recomendaciones finales para cerrar el segmento? Bueno, una vez que hagamos peeling, por favor, no recibir sol, no asolearse. Por lo menos durante una semana. Y posteriormente, ¿verdad?, siempre hacerlo, ¿verdad? Porque lo ideal es usar protector solar diario. No solamente cuando vamos a la playa, sino que en la vida cotidiana, todos los días tenemos que aplicar los protectores solar, hidratarnos y no exponernos a las reacciones ultravioletas, sobre todo en horas pico. Claro que sí. Doctora Tania, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en el segmento. Hoy estuvimos hablando acerca de peeling con ácido licólico, para que estén pendientes de los diferentes temas que traemos martes, 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 acá en el segmento Cuidando tu piel. Bienvenida aquí a su casa de Sol a Sol. Gracias, gracias por todo y la honra. Claro que sí, bienvenida. Vamos a continuar con mucho más acá en el programa, pero antes vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya venimos con más.